Bueno, muy contentas con la donación, que es como dice Adrián, tres años seguidos que nos dan los colchones. Aparte de que es un elemento necesario, es un elemento que cuesta bastante. O sea que la gente que viene a Cáritas necesita muchísimo de esos colchones. Muchas veces no interesa que estén un poco más sanos o un poco más deteriorados. A todo el mundo les hace falta, así que les agradecemos muchísimo a este comercio, que por tres años ya nos traen muchísimos colchones. Y bueno, nosotros ahora tenemos una lista de personas que necesitan y empezamos a entregarlos. Bienvenidas sean las colaboraciones de todo tipo para Cáritas, ¿no? También la gente que colabora con ropa, con otros elementos, alimentos. Sí, por supuesto que sí, gente que trae ropa, mucha ropa. Igual que el tema de la colecta que se hace por la calle con alimentos, que gracias a eso podemos dar todos los meses a cada familia una bolsa con alimentos, con bastantes alimentos ahora, porque los chicos hicieron del colegio Sagrada Familia, hicieron ahora hace poquito la colecta y es lo que estamos dando todos los viernes a la gente que se acerca a Cáritas. Así que felices. Desde la diócesis, marcaban que se ha incrementado la gente que le está pidiendo a Cáritas. ¿Aquí ustedes también notan un incremento? Sí, nosotros llevamos un fichero de personas que se anotan todos los datos de la gente que viene y casi todos los viernes, te digo que son dos o tres personas nuevas que vienen a anotarse. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Qué es lo que más le hace falta? Por ahí, para el que escucha, poder colaborar también. Mira, frazadas piden, sábanas, toallas, ropa de cama, ropa blanca, después medias, zapatillas. Siempre lo que más nos hace falta es ropa de hombre. De ropa de mujer hay siempre más cantidad, de hombre menos. Y de niños, de varones, también siempre hay poquita. Se nota que los varones rompen más la ropa, destrozan, entonces por eso es menos. Pero eso sería lo que más se necesita. Bueno, después los colchones que vienen de maravillas y ropa de mujer hay mucha. Y alimentos también porque ha sido hace poquito la colecta. Bueno, le recordamos a la gente, ¿qué días pueden encontrar a la gente de Cáritas aquí a viernes? Los martes a las cuatro y media de la tarde estamos más o menos hasta las seis y media, siete. Y los viernes, desde las ocho y media hasta las once. Los viernes es el día que viene gente. Y los martes venimos directamente a trabajar, a acomodar bolsos, a ordenar, a hacer todas esas cosas. Bueno, felicitaciones a ustedes por toda la labor y agradecer seguramente a la empresa. Por supuesto que sí, les agradecemos muchísimo a Super Hogar Avenida, que todos los años nos colabora. Y ellos a lo mejor les parece que es una cosa que no tiene tanta importancia, pero no sabés para nosotros acá cómo sirve para la gente que viene a pedir colchones.